Y un saludo a toda la raza de la Unión Americana Grupo Reflejo Cosas en la vida que no puedo explicar Por ejemplo tu llegada a este mundo Quiero tenerte en mis brazos constantemente más Y más, porque eres parte de mí Y no te voy a dejar Un día vas a darte cuenta De lo que sufro yo por ti Cuando lloras tú me duele el corazón Cuando yo miro al espejo tu rostro aparece más Y más, porque eres parte de mí Porque eres parte de mí Y no te voy a dejar Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Ese fue tu mejor amigo Ese fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Eres lo que más quería Un regalo de Dios Y que más anhelo Un ángel del cielo Desde que llegaste a mí Soy muy feliz Mi vida no es igual si tú no estás Pero estás aquí Pero estás aquí Y ahora soy muy feliz Soy muy feliz Porque tú llegaste a mi vida Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Y soy tu mejor amigo Ese fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Eres lo que más quería Un regalo de Dios Lo que más anhelo Un ángel del cielo